Una buena presentación siempre hace más apetecible un plato y os lo vamos a mostrar con una receta de lo más habitual. Huevo frito con patatas. En primer lugar cortamos las patatas a rodajas muy finas. Luego las troceamos a tiras, así se fríen con más rapidez. Seguidamente freímos el huevo. Además tendremos preparadas tiras de jamón para dar sabor a nuestro plato. Una vez cocinado todo lo montamos con un molde. Ponemos una base de patata, un poco de jamón y más patata encima, como colofón el huevo frito. Añadimos unas sabrosas tiras decorativas de jamón y listo. Un plato tradicional con un aspecto diferente, para mojar pan y no dejar rastro.